Bueno, la actriz y ex-miss Puerto Rico, Cintia Olavarría, relató por primera vez lo que le tocó sufrir a raíz de la mordida de una serpiente hace exactamente dos años. Fue algo que le duró por mucho tiempo las secuelas. Ella contó que la serpiente la atacó durante una sesión de fotos en las playas de Miami y parece que los médicos no drenaron todo el veneno porque ella terminó perdiendo la sensibilidad en las piernas y apenas podía caminar. Para colmo, el estrés y los medicamentos le causaron pérdida del cabello, aumento de peso, en fin, ella perdió el trabajo, perdió la casa y perdió hasta su auto. Ella dice que gracias a los cuidados que recibió en una clínica de Puerto Rico, ya por fin se está recuperando, pero es algo que realmente aterra a cualquiera. Gracias. 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 Gracias.